Buenos días, vamos a iniciar este curso, vamos a hablar un poco de comunicación humana. Mi nombre es Alejandro Cruz, entonces aquí tenemos en nuestro título la palabra comunicación humana y vamos a empezar definiendo algunas características que debemos tomar en cuenta. Entonces para ello vamos a tener un punto 1 donde vamos a anotar específicamente la definición de comunicación. Entonces en nuestro punto 1 vamos a anotar la palabra comunicación, de este lado vamos a anotar el punto 1. Una vez que hemos anotado nuestra palabra comunicación también vamos a ver otras características de las cuales vamos a estar hablando de interacciones. Entonces acá en nuestro punto número 2 vamos a mencionar la palabra interacciones. Y ya tenemos nuestras dos palabras súper esenciales y vamos a tener también un punto 3 en donde vamos a empezar a hablar de esas interacciones, ver cómo es el proceso. Entonces acá vamos a tener un proceso de comunicación. Entonces en nuestro apartado de la sección derecha de nuestra imagen vamos a anotar una sección 3 que va a ser el proceso de comunicación. Una vez que hayamos anotado las tres primeras características vamos a empezar definiendo cada una de ellas. Dentro de la palabra comunicación pues vamos a entender que es un proceso mediante el cual se puede transmitir un conjunto de información como un mensaje, unas ideas, opiniones, expresar en palabras algunos sentimientos que posee una persona, etc. Entonces vamos a empezar anotando una pequeña definición de lo que nos quiere decir comunicación. Decíamos que es un proceso, entonces vamos a ello. Decíamos que es un proceso de comunicación. Decíamos que es un proceso de comunicación. Aquí ya tenemos nuestro primer concepto, que nos dice que esa información se va a transmitir de una entidad a otra, que es lo que nos quiere decir que se va a transmitir de forma normal de una persona a otra, aunque puede ser utilizando algún tipo de medio tecnológico para poder llevar a cabo ese proceso de información. Entonces aquí vamos a expresar un conjunto de características. ¿Qué características vamos a estar expresando? Pues decíamos que van a ser ideas, opiniones, sugerencias, expresar algún tipo de información para llegar a un acuerdo, etc. Entonces vamos a anotar algunas palabras clave para este tipo de concepto. Entonces aquí en nuestra hoja vamos a anotar entre paréntesis que se van a expresar ideas. Vamos a anotarlo aquí en azulito. Vamos a hacer ideas, opiniones, sugerencias. De momento por el espacio vamos a dejar únicamente esas tres. Son ideas, opiniones, sugerencias, aunque hay otras características que se pueden llevar a cabo con este conjunto de información. Entonces vamos a nuestro apartado 2. Para nuestro apartado 2 vamos a estar hablando de nuestras interacciones, es decir, los elementos necesarios que se requieren para llevar a este tipo de información. Para ello, como aquí nos dice, se tiene que desarrollar de una entidad a otra. Entonces vamos a tener normalmente dos personas. Vamos a hacer la ejemplificación con personas. Entonces de este lado vamos a tener una persona. Vamos a hacerlo de este lado. Aquí tenemos una persona. Y de este lado vamos a tener otra persona. Entonces acá vamos a dibujar otra persona. Yo lo estoy dibujando en forma de triángulos para que sea un poco más sencillo. Aquí tenemos dos individuos. Esos individuos van a tratar de expresar un conjunto de información uno al otro. Es decir, de este lado vamos a tener el individuo A, de este lado vamos a tener un individuo B. Y dentro de estos dos individuos ocurre el proceso de información. Esa información nosotros lo podemos expresar en computación con la palabra process, que significa este de aquí, processing. Process, porque processing ya es cuando el individuo está procesando la información que recibe. Esa palabra process de aquí, nosotros lo vamos a expresar con un libro, que significa que va a llevar información de un punto hacia otro. En este caso cuando A tiende a B. Como lo podemos ver, que anotamos a esos individuos. Entonces vamos a anotar nuestras figuritas aquí de un libro de forma sencilla. Aquí ya tenemos, ¿cómo se llama?, una simulación de lo que es un libro. Vamos a anotarlo con nuestro signo de interrogación, que significa que puede expresar algo, ¿no? Puede expresar como ruido, incertidumbre. Esa incertidumbre es porque la información todavía no es procesada, es decir, el individuo todavía no está diseñando una respuesta para contestarle a la A. Puede hacer una pregunta y el B tiene que desarrollar, pensar un poco la información antes de contestar. Y acá lo tenemos. Vamos a identificar algunas características que tenemos aquí en nuestro dibujo para tratar de explicar cada uno de ellos de una forma sencilla. Vamos a ponerlo aquí en color naranja, cada una de ellas. Vamos a tener en un primer punto el, ¿cómo se llama?, el código. Vamos a tener signos, reglas, algunas características que nos van a ayudar a identificar esa información. Entonces, esos códigos, esas ideas, nosotros va a estar expresado aquí en este punto, en donde tenemos el libro. Entonces aquí vamos a tener un punto uno. Lo vamos a dejar así con círculos, a ver si no confundimos este con este. Yo creo que sí se puede confundir, vamos a anotarlo con otro color, lo vamos a anotar con color verde porque se puede confundir con los números de acá, ¿no? Y ahorita estamos expresando exactamente, ¿cómo se llama?, las características, pero de nuestro dibujo. De hecho, vamos a cambiar de idea, vamos a anotarlo con, ¿cómo se llama?, con letras. Aquí nosotros vamos a tener un punto A. Vamos a rayar este punto, vamos a hacer un círculo así para que no confunda nada. Y aquí este va a ser nuestro punto A. Ya lo tenemos. Ese va a ser nuestro punto A, que va a ser, decíamos, nuestro canal, un conjunto de signos, reglas, etc. Vamos a tener un punto B, que va a ser el canal, es decir, el medio físico donde se está transmitiendo, aunque realmente ahora puede ser un medio tecnológico, es decir, de un teléfono a otro. Entonces, este va a ser un punto B. El punto B se refiere a todo el espacio que están ocupando estos individuos para desarrollar toda esa información. Voy a encerrar nuestro dibujo en un cuadro y nos vemos en un rato. Bueno, yo por aquí ya tengo mi punto B, que es este círculo que tenemos aquí. En realidad es un cuadro con puntas, ¿no? Ese es el contexto. Puede ser una casa, una ciudad, una en la calle, una montaña o, como decía, puede ser con un proceso tecnológico, es decir, que estén hablando con un teléfono y a partir de ese teléfono, pues, transmitir información. También puede ser una televisión. En esa televisión, pues, tú recibes información de un conjunto de personas que están transmitiendo esa señal. Vamos a tener un punto C. Nuestro punto C va a ser el emisor. En este caso lo tenemos como A. Lo vamos a ponerle aquí. También de A va a ser el C. El C. Tenemos nuestro emisor. Vamos a tener un punto D. Nuestro punto D va a ser el receptor. Para nuestro caso, pues, lo vamos a tener de este lado. Acá tenemos nuestro receptor. El receptor es el que recibe e interpreta cada una de las informaciones recibidas por la persona. Entonces, ya tenemos las cuatro características. Ahora simplemente es definirlo. Vamos a expresar el mismo color que acabamos de utilizar. Tenemos un punto A, que es el código. Entonces, de este lado, donde tenemos procesos de comunicación, que es el A, B, C y D. Vamos a tener acá el A. En un punto 1 tenemos nuestro punto A, que decíamos que es nuestro punto A, el código. Vamos a anotar la palabra código de este lado y ya tenemos nuestro primer proceso de comunicación. En la palabra código vamos a anotar un concepto muy sencillo, muy práctico. Vamos a decir que son el conjunto de signos y reglas. Entonces, para indicar eso, simplemente vamos a poner que son signos y reglas. De todas maneras, si tú eres una persona que te gusta escribir los conceptos muy completos, muy desarrollados, por aquí en pantalla te dejo un concepto y con el nombre del autor de la cual fue obtenido esta información para que anotes todo completo. De todas maneras, si deseas anotar de forma resumida, está más que perfecto. Vamos a nuestro punto 2, que nosotros tenemos que es el B y va a ser nuestro canal. Es decir, el lugar o el sitio, el contexto donde podemos transmitir el desarrollo de esta información. Entonces, acá vamos a anotar B. Tenemos nuestro canal. Y nuestro canal, pues, como ya lo hemos estado repitiendo muchas veces, es el medio físico o tecnológico para transmitir la información. Entonces, vamos a ello, a anotarlo. Es el medio físico para transmitir la información. Acá ya lo tenemos anotado completamente. Vamos a nuestro punto C, que en nuestro punto C decíamos que es nuestro emisor, es decir, la persona que llegó a hablar. Entonces, vamos acá a escribir nuestro punto C. Y nuestro emisor codifica el mensaje para poder transmitirlo a través de qué? De diversas preguntas, de diversas señas o alguna otra técnica que haya desarrollado. Entonces, codifica el mensaje para transmitirlo. Acá ya lo tenemos, tenemos nuestro punto C. Vamos a nuestro siguiente punto, que es el receptor. El receptor es el que interpreta el mensaje, que es nuestro punto D. Acá nosotros lo tenemos como en color violeta, en color violeta con un punto D. Tenemos nuestro punto D, que lo vamos a anotar por aquí. Y tenemos nuestro receptor. Decíamos que hace el receptor, pues interpreta el mensaje. De una manera sencilla, ¿para qué? Para poder contestarle, poder expresar su opinión, poder indicar una sugerencia o simplemente dar la respuesta a la pregunta que le hizo el personaje de la interpreta al mensaje. Acá ya lo tenemos, ya tenemos todos los conceptos de una forma sencilla, práctica, sin tanto, ¿cómo se llama? Sin tanto teoría profunda o mucha teoría filosófica, que a veces es esencial. Sin embargo, para nuestro caso, que estamos en un ambiente con tintes de ciencias numéricas, no nos llama la atención mucho adentrarnos a la parte filosófica, esa parte de indagar las ciencias, esa parte de estudio del arte. Entonces, vamos a nuestro punto 4. En nuestro punto 4 vamos a hablar un poco de las ventajas de la comunicación. Si tú no sabes qué es estudio del arte, se refiere al estudio profundo de X variables. En este caso, nuestra X variables es la comunicación humana. Vamos a nuestro punto 4, que es las ventajas de la comunicación. Entonces, voy a anotar aquí el 4, para que ocupar todo este espacio que nos sobra y no desperdiciar tiempo ni hoja. Entonces, vamos a nuestro punto 4, aquí lo vamos a anotar con nuestros puntos 4, ventajas. Vamos a expresar unas cuatro ideas. Entonces, para ello, vamos a anotarlo nuevamente en color negro, tal cual como hemos venido anotando nuestras características, aunque nuestro punto 3 fue con café. ¿Cuál es nuestro primer punto? Pues, un funcionamiento de las sociedades, un funcionamiento de comunidades. Vamos a manejar un punto B. En nuestro punto B, pues, vamos a anotar la siguiente característica, comprender la dinámica del entorno. Aquí ya lo tenemos, tenemos estos tres. Vamos a mencionar otro, por si nos hace falta. Vamos a anotar un punto C. Ese punto C va a ser que podemos expresar sentimientos. Realmente, los sentimientos pueden ser tanto en una forma explicada, es decir, que transmita preguntas o con, como decíamos, con códigos y reglas, ¿no? Es decir, algún signo, alguna mímica que hace el personaje, también puede expresar sentimientos. Y, bien, aquí ya tenemos estos tres puntos. De momento, vamos a dejar estas características. Vamos a expresar cómo fue el origen del lenguaje de la humanidad, cómo pasaron de ese sistema hablado a un sistema con signos y técnicas, después de signos y técnicas, a una expresión escrita, es decir, donde ya escribían esas señas que significaba cada cosa, y, posteriormente, pues, plasmarlo en algunos técnicos científicos. Entonces, vamos a nuestra siguiente hoja para poder continuar. Vamos a ello. Acá tenemos nuestra siguiente hoja y tenemos nuestro título, que nos dice Evolución física y cognitiva del hombre. Aquí vamos a hablar de lo que mencionamos anteriormente, cómo se originó ese medio de comunicación, esos signos, esas técnicas, esas herramientas para poder expresar cada una de sus ideas que tenían los individuos en sus orígenes. Entonces, tenemos dos puntos. Tenemos origen del lenguaje, pues, después pasamos a sociedades orales y vamos, pues, vamos a entrar a un punto tres, que son las sociedades escritas. Vamos a nuestro punto uno. Aquí me adelanté por cuestiones, no quedó grabada la información, sin embargo, lo explico. Tenemos un concepto que nos dice que vamos a hablar específicamente de la estructura cerebral y psicológica que nos permite aprender diferentes lenguas. Entonces, aquí tenemos que evaluar nuestra capacidad de comprensión, ¿no? Algunas personas por algunas enfermedades, pues, esta capacidad cerebral lo tienen un poco limitado, es decir, carecen de esa forma de comprender, ¿no? Y acá nosotros tenemos la palabra psicológica, es decir, entender signos, sentimientos, un medio de comprensión. Aquí yo anoté la palabra psicológica en su forma más reciente, que es conforme lo acepta la Real Academia de Ciencias, es decir, sin la P, porque ya actualmente se le ha quitado esta P como forma escrita, ¿no? En psicológica sin la P es la forma reciente a la cual se le ha asignado la técnica escrita. Ya tenemos nuestro primer concepto desarrollado, entonces para ello vamos a hacer un poco de historia, vamos a hablar de los conjuntos de personas, entonces vamos a hacer un poco de historia y vamos a hablar de nuestros antepasados para ir expresando cada uno de sus desarrollos cognitivos para aprender a expresarse. Vamos a hablar un poco de los homo hábiles, es decir, cómo fue nuestro origen de la forma humana, cómo fue evolucionando, vamos a anotarlo en color azul para poder diferenciarlo. Entonces vamos a hablar acá un poco de homo hábiles. Vamos a hablar también de un poco de homo erectus. Entonces acá vamos a anotar un punto B. Vamos a hablar también un poco de homo sapiens. Bueno, aquí no se alcanza a diferenciar, pero quiere decir que el sapiens, el hombre que ya empieza a tener pensamiento, piensa en cada una de las cosas que está haciendo. También vamos a tener aquí una subdivisión, el homo sapiens arcaico y el sapiens sapiens, es decir, el hombre pensante, un ser pensante y también el neandertalse. Entonces acá vamos a tener otro punto, este lo vamos a dividir en dos, el homo sapiens arcaico y también el moderno. Entonces acá vamos a poner un punto D. Ahorita anotamos cada una de sus diferencias, bueno, de una vez vamos a anotarlo. En este caso va a ser el arcaico. Entonces aquí vamos a anotar arcaico. Aquí ya tenemos cada uno de los conceptos anotados. Vamos a darle a escribir cada una de las características que requieren. Entonces para ello vamos a regresar acá al homo habilis y vamos a anotar unas características específicas. Vamos a regresar un poco al homo habilis. Este es el primer hombre y se diferencia del homo sapiens en que baja de los árboles y camina solo con sus piernas, no es decir, ya sin utilizar los brazos, simplemente con las piernas puede desplazarse de un punto a otro. Entonces era habilidoso, es de considerable tamaño craneal, que es con la forma que vamos a evaluar la forma de pensar de una persona, cómo fue evolucionando cerebralmente. Tal cual como lo dice aquí en evolución física y cognitiva del homo. Entonces acá tenemos que ver la estructura vegetal. Entonces vamos a anotarlo, que si quieres anotarlo es el primer hombre, es decir, sin utilizar sus brazos. Entonces acá ya tenemos el primer punto y decíamos que era habilidoso y de considerable tamaño craneal. Vamos al homo ere, pues este comienza a fabricar sus herramientas, es decir, ya empieza a ver la forma de cómo poder sobrevivir en su medio. Entonces comienza a fabricar sus herramientas de una forma mejor que el homo habilis, obviamente ya con las técnicas, ¿no? No aumenta su cerebro, es decir, ya tiene un poco más de masa craneal para poder pensar. Vamos a hablar del homo sapiens arcaico. Este parte de África hacia diferentes partes del mundo, que es donde se ha encontrado diversos restos de esta persona. Este tiende a moverse hacia Europa y ya empieza a ser como puntos de colonización. Específicamente estamos hablando de la zona de Australia y también empieza a generar medios o estructuras sistemáticas para la navegación. Entonces acá no tiene ganos de rutas y también empieza a colonizar diferentes puntos en el... donde empieza a desplazarse. Vamos a hablar del homo sapiens sapiens y el neandertals. Bueno, acá ya tenemos otras características. ¿Qué características vamos a tener? Pues aquí empieza a comunicarse de un punto a otro, ¿no? Hasta acá nosotros teníamos diferentes personas que tenían, pues sí, un poco de deficiencias como comunicación, pero acá ya empieza a surgir el origen del lenguaje. Entonces aquí estamos en el punto más importante que queríamos anotar, que es el origen del lenguaje de forma gráfica. Te voy a dejar aquí en pantalla una grafiquita para que lo cheques. Tenemos en un... ¿cómo se llama? Dividido en ciertos años, tenemos en miles de años. Aquí no podemos ver al homo habilis, pero significa que está un poco adelantito de esta gráfica, ¿no? También lo anoto por aquí para que lo tengas y ves cómo va surgiendo la información del homo erectus. Posteriormente pasamos al homo sapiens arcaico y aquí ya encontramos un punto. En el punto 150 de años, considerando las unidades que tenemos, nos dice que la evolución simbólica y del lenguaje empieza a surgir. Posteriormente tenemos ya un poco más hacia acá. En la unidad de 50 años tenemos al homo sapiens, sapiens y al neandertales. Y acá tenemos cómo creció exponencialmente la forma de comunicarnos, ¿no? Sin embargo, tú ves ahí en el punto 1800 hasta llegar más o menos a 2000, vemos que esa tendencia exponencial. Sin embargo, vemos cómo que tiende a regresarse. Porque tiende a regresarse por la forma de pensar actualmente las personas, ¿no? A veces la tecnología no ha ayudado, no se ha aprovechado de la manera adecuada, que parece que estamos regresando un poco a nuestra forma de comunicarnos. Entonces parece que en vez de avanzar con esa tendencia exponencial, pues ahora ya tenemos un poco de estancamiento en tanto del crecimiento del lenguaje para que nos pongamos a pensar. Esta línea es clave para evaluar nuestra forma de comunicación. Una vez que hayas visto esta gráfica y entiéndase cómo fue el proceso de crecimiento del lenguaje en relación con nuestro homo erectus, homo sapiens y homo habilis, vamos a nuestro siguiente punto que son las sociedades orales. Dentro de las sociedades orales ya vamos a ver que esa información necesitaba almacenarse, necesitaba resguardarse, necesitaba un sistema para tenerlo, ¿no? Sin embargo, aquí todavía no tenemos a la escritura, aquí estamos hablando apenas de una forma de comunicarnos, pero no tenemos ni cómo almacenarlos ni cómo escritos. Entonces el siguiente punto era cómo almacenarlos y la forma de almacenarlo era de personas, de poesías, de mitos, historias y a este conjunto se le va a denominar sociedades orales. Entonces vamos a sociedades orales que es nuestro punto 2. Bien, por aquí ya tenemos nuestro concepto, decíamos que es la necesidad de almacenar información de alguna técnica colectiva entre los individuos, la información que ya se tenía, es decir, los medios de comunicación. Para ello pues tendrían diferentes formas, normalmente decíamos que eran a partir de historias, nombres, mitos, etc. Entonces aquí vamos a anotar esa característica en nuestro segundo punto a través de historias, historias, nombres. Aquí no estamos hablando todavía del escrito, este es por medio del pensamiento. Para llegar al escrito todavía vamos a ir a nuestro punto 3. Aquí vamos a mencionar algunas características que nos están faltando. Vamos a mencionar algunas técnicas que se utilizaban para poder almacenar de forma colectiva esta información y a partir de un conjunto de datos, que datos va a partir de fórmulas. Entonces vamos a anotar acá fórmulas. Aquí en fórmulas se expresaba a partir de una introducción oral breve, es decir, comunicaciones sencillas acompañadas de música específicamente más como ruido, que estaba asociado a esa función armónica para transmitir la información de forma fácil y sencilla. También los nombres de los lugares y personas. Vamos a nuestro punto C, poesía. A nuestro punto D, narraciones. Y nuestro punto último, que son repertorios legales o de otra índole. Entonces acá ya tenemos nuestros conceptos, decíamos, vamos a anotar algunas palabras características de cada una de ellas para poder diferenciarlos. Dentro de nuestras fórmulas decíamos que introducción oral breve y acompañada de música. Ahí lo tenemos en nuestro punto 2, los nombres de los lugares. Pues este está un poco más sencillo, ¿no? Aquí tenemos nombres propios, nombres propios, canales, lugares. Vamos a nuestro siguiente punto, que es la poesía. Pues específicamente son ritos, es decir, como una forma de entendimiento, una forma de asociar información entre uno y otro. Entonces estos tipos de, ¿cómo se llama? Ritos van a ser específicamente de la parte mitológica, mitología, un poco de historia. Es decir, como fueron. Un poco de historia. Vamos a dejarlo con estos tres de manera general. Y acá en narraciones, pues, los personales, que son los que más ayudan. Personales también vamos a tener un conjunto de asociaciones entre otros. Esto lo vamos a poner como históricos o históricas. Históricas. Históricas, etc. Y finalmente nuestro punto 5, que es el repertorio legal o de otra índole. Estos van a ser muy escasos porque requieren información detallada paso a paso de cada uno de los datos que se quiere comunicar. Y son muy raros. Aquí tenemos que son escasos, muy raros. Entonces aquí ya tenemos nuestro punto 2. Y bien, por esta semana vamos a dejarle hasta aquí, que son nuestros primeros conceptos. En la siguiente clase vamos a estar viendo nuestra sociedad escrita, donde ya vemos todos esos nombres propios, esa introducción oral, esa mitología, esos ritos, pues, tendrían a expresarse en símbolos, ¿no? Es decir, ya de una forma escrita. Y bien, pues, eso sería todo por este video. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.